Y bueno, Corillo, es la que hay. Quería dejarles saber que hoy tenemos un segmento nuevo para el canal. ¿Cómo estás, Amin? Hola. Bien. Oye, un aplauso. Tenemos un segmento nuevo. Un aplauso, Corillo. Oye, quiero que sepan que estamos experimentando nuevas cosas aquí en el canal. Y hoy vamos a implementar algo nuevo. Y vamos a tratar de hacerlo una vez cada semana. Así que a todos los talentos nuevos, reggaetoneros, salseros, merengueros, traperos, hip hoperos. Estoy tratando de acordarme de la canción de Elayo Carrión. Esto lo hago para los ponis, los coperos, los doteros, los chuteros, los chuteros, los chuteros, los chuteros, los chuteros, los burluleros. ¿A cuál es? Ajá, pero no me acuerdo. Ah, pues mire. Esto lo hago por... Este, eso lo que vamos a estar haciendo es reaccionando. Pero, si tú tienes un talento artístico, rapero, trapero, cantaje o lo que sea, y quieres saber una reacción justa. Perdón si te ofendo. Si la canción no me gusta, no me gusta, brother. Pero si me gusta, te la voy a dar. Además de yo, este, tengo a Balenguini. Dímelo, Bami, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí, ready para escuchar música nueva, talentos nuevos, todo lo nuevo. Así mismo es, este, hoy tenemos un talento nuevo que fue, este, The One and Only Dylan. Tiene un tema, este, que se llama Mejor Sin Ti, con KJ Mami, creo que es que se llama ella. Este, no ha escuchado el tema. Me mandó el link por mensaje, le dice, ¿quieres que hagamos la reacción? Estamos aquí sentaditos, que iba a escuchar el tema, ¿sí o no, mami? Ajá, con Kenny Balen Stereo. Oye, lo que vamos a estar haciendo es, eh, mi opinión sincera, este, saben que yo produzco música también, pero tenemos a alguien que no tiene pelo en la lengua y es Balenguini. Ajá, a mí sí, si no me gusta, pues no me gusta. Así mismo es, corillo. Así que, este, recuerda suscribirse si no estás suscrito, dale like al video, dale like al video para que sigan de esto. Entonces, si quieres, si tienes un tema que quieres, este, que nosotros le hagamos la reacción, nos tira en las redes sociales, síguenos en Kenny Balen TV, dale like a Facebook, síguenos en Instagram y síguenos en TikTok, ¿entiendes? Oye, este, ¿estás que diva esto, mami? El tema se llama Mejor Sin Ti, que es lo primero que tú puedes pensar. ¿Qué? Estoy mejor, no sola, sin ti. Ya, lo. ¿Qué? So, yo no voy a estar solo. No, porque sin ti, eso no significa que yo estoy solo. Bueno, vamos para allá, pero antes de empezar el tema, quería darle saber que este episodio ha sido traído a ustedes por pura belleza. Esto es una tienda virtual que se dedica a vender accesorios para la mujer tuya. O sea, no tienes que salir de tu casa, lo que necesitas es una tablet portátil, un laptop, una computadora, hasta el televisión. Si tienes internet, puedes conectarte en Facebook, buscar la pura belleza de accesorios valladiras y estar pendiente a los live. Si no estás live y quieres saber sobre los accesorios, mira las fotos, mira las cosas. O sea, si te gusta, tirarle por mensaje de texto que ya te responde, mira así, mira. ¡Pop! Dímelo, Gorda. Lo bueno es que son cinco dólares para cualquier tipo de ocasión y hacen envíos a todos Estados Unidos y llegan así. Ok, Gorilla, así que sabes que si quieres triunfar en la vida, quieres ser feliz, quieres hacer feliz más a tu mujer o a tu mamá, estamos en crimen. Recuerden, comunícate. Allá abajo tienes las redes sociales y el número de teléfono que es 939-208-6022. Dile que viene Pantequen y Valenteve y que escuchaste esto en el podcastini y el escuentini y el delibirini. ¿Entiendes el berry? Oye, vamos a comenzar esto con el tema de una, ¿sí o no? Vamos a ponerlo aquí. Pop, pa, tin-tan, tun-tan, chin-chin-chin-chin-chin. Ahí estamos, Gorilla. ¿Nos vemos ahí? Sí. No, espérate, espérate. Lo hice mal. Hola, mía, Gorilla. Ahora sí. Dale. Ahora sí, Gorilla. Ahora sí, ahora sí nos vemos, ahora sí nos vemos. Vamos a escuchar eso. Escuchando la melodía, ¿qué estás escuchando ahí? ¿Estás escuchando un romantiqueo quizás, sí o no? ¿No estás escuchando como algo como que medio romantiquito, algo que diga, este, como un desahogo, sí o no? Nada, pero ya me gusta como empieza la pista, me gusta. ¿Te gusta como empieza, sí o no? Ajá, la pista, me gusta. Ok, vamos para allá. Zúmbalo, zúmbalo. Ok, quería dejarles saber que se llama KJ Mami. Lo acabé de escuchar en el tema. KJ Mami, síganlo en las redes sociales. Y Dailan, The One and Only, síganlo en las redes sociales. Sí, me lo que hay. KJ Mami, Dailan, ¿qué es la que hay? ¿Qué más va a hacer? Yo no tengo un hombre, yo tengo varios. Estuve buscando la palabra amor en el diccionario. A mi cupido me falló, tú eres un charro. Aparentando lo que no ves a diario. Ok. Oh, Dios mío, Dios mío. Tuviste, espérate, espérate, yo no me esperaba. No, tú sabes que me sorprendió porque empezó la mujer. Yo. No me imagines que iba a empezar el hombre primero. Yo quiero dejar. Ok. Este, yo quiero dejarles saber que yo pensé que, este, íbamos a, íbamos a tener el, el, eh, algo romántico, algo suavecito, algo chill. Sí, pero eso fue tiraderas de una. Y a Jancó con la verdadera tiradera. Vamos a escuchar ese, ese canto otra vez, que yo quiero escucharlo. Está buena, está buena. Ya va ganando un 10 de 10. Yo no tengo un hombre, yo tengo varios. Viste, yo te dije. Yo te dije que la canción no era, no significaba que uno iba a estar solo. Ajá. A no tengo un hombre, yo tengo varios para ser moriega, homi, para ser moriega. Dímelo, dímelo. Aparentando por el que, lo que parece ser aquí es que estamos viendo un tipo que aparentó lo que no era. Lo típico, ¿sí o no? Un charro. Un charro. Vamos a ver qué más. Sígueme, dímelo, dímelo. Viste de mí y ahora solo quieres volver, pero no se va a poder. Salí con mis panas. Escuchaste eso. El tipo quiere volver. Después que tuvo que aparentar. Para de volver, parece el hipócrita, bro. Lo hace las cosas vio, no las hace, simple. Un charro. Para, para ese charro. ¿Entiendes el baby? Dímelo, dímelo, dímelo. A joder, tú quisiste jugar. Dije que te iba a envolver y así fue. Yo no tengo un hombre, yo tengo varios. Estuve buscando las palabras muy en el diccionario. A mí cupido me falló, tú eres un charro. Aparentando lo que no es, les a diario te... Oye, esa tipa le mete... Ya, me encanta. Es bien diferente, me gusta. Y tiene letra, y tiene letra. Como entra... Yo todavía estoy tratando de digerir lo que fue este... Lo que fue el... ¿Cómo se dice? Lo que fue el primero, el inicio, el comantiqueo. Y salir con este ritmo tan pegajoso. El coro está bien cabrón. Buscando la palabra amor en el diccionario. Se escucha potente, potente el tema. ¿Sí o no? El tipo un charro. Oye, para ese charro. O puede ser charra. Si tú se la quieres dedicarle a alguien, ¿me entiendes? Tú no sabes. Jugó y se envolvió el charro. Para de envolverte, gorillo. Oye, vamos para allá, dímelo. Te fuiste de mí. Y ahora solo quieres volver. Pero no se va a poder. Salí con mis panas a joder. Tú quisiste jugar. Dije que te iba a envolver. Y así fue. Tú te envolviste. Oh. Espérate, espérate, espérate. Oye, oye. Está diciendo que hay trap también aquí. Está rapeando. Me está rapeando. Yo estoy nervioso aquí. Me ganó aquí una fan ya. Vamos a ponerle un poquito para atrás. Vamos a ponerle un poquito para atrás. Anda a joder. Tú quisiste jugar. Dije que te iba a envolver. Y así fue. Tú te envolviste. Pensaba que si me iba. Era un chiste. Te lo creíste. Oye. Diablo. Oye, pero. Mami, bájale dos a la tiradera. Bájale dos. Es que tú estás como que muy. Muy, muy. Tú te envolviste. Pensaba que esto era un chiste. Dale, ponla, ponla. Me gusta, me gusta. Oye, pero cógelo suave. Vamos a darle otra vez. 10 segundos. Tú te envolviste. Pensaba que si me iba. Era un chiste. Te lo creíste. Lo último que yo hacía era reírme de ti. Pues qué bueno que yo he salido de ti. Ahora feliz ando por ahí. ¿Tú escuchas ese flow? Me gusta. Chequeate el cambio. Mira el cambio de flow. Chequeate. Ahora que si me iba. Era un chiste. Te lo creíste. Lo último que yo hacía era reírme de ti. Pues qué bueno que yo he salido de ti. Ahora feliz. Qué flow más cabrón. Ya. Diferente. O sea, él está metiendo el ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Que es lo que se destaca del tra... Más o menos el ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Si escuchas el tempo, llegaste la vuelta. Si ya era reírme de ti. Pues qué bueno que yo he salido de ti. Ahora feliz ando por ahí. Si hago y deshago de nada, me voy a arrepentir. Quisiste jugar con... Oh, pero es que tú la quieres cagar. ¿Es tú la que la quieres cagar también? No. Pues ella ya no tiene nada con el charro ese. Oh, pero tiene tres. Tiene tres. No. Si tú no tienes nada con nadie, tú puedes tener tres, cuatro, seis. Pero es que tiene tres, cuatro con gente. Tiene tres, ocho, nueve, diez, lo que quieras. Vamos a ver, Corío. Dímelo, dímelo a mí. Amigo, se te salió el tiro por la culata. Ahora solo lloven las pajas. Nuevo pasaporte, me fui pa' Jamaica. Oye, te hacía falta salir de ese tipo. Ahora está en la banca. Smoking a ganja. ¿Entiendes el bebé? Y que llueven las pajas. Y estando... Están... Le llueven las pajas y billetes. Oh. Oye, el pana te estaba quitando el billete, ¿eh? Te estaba quitando el billete. Ahora te está lloviendo. Ahora te da de sobra, ¿sí o no? Dímelo, Corío. A mí me tratan como dama Y todos saben que tú eres una rata Que a ti te encanta el papaya Pero sigues siendo la misma chata Tanto chata Yo no tengo un hombre Oye, si te están escuchando este tema en YouTube Yo quiero que ustedes lo escuchen con los headphones Chégate este efecto que le metieron Pero sigues siendo la misma chata Tanto chata Yo no tengo un hombre Yo tengo varios Yo no puedo fucking... Este coro Me encanta, me encanta Me encanta este coro Yo no tengo un hombre Yo tengo varios Estuve buscando las palabras En el diccionario A mí cupido me falló Tú eres un tarro Aparentando lo que no es Es un diario Yo te fuiste de mí Y ahora solo quieres volver Pero no se va a poder Salí con mis panas a joder Tú quisiste jugar Dije que te iba a envolver Y así fue Que yo no tengo un hombre Yo tengo varios Tú quédate con tus zapas Y yo con mis palgos Para la porra cupido Yo me complaco Si te molestas Ella dice que tú te quedas con tus porquerías Que yo me quedo con los míos La tipa anda suelta Pero mira como jugado ¿Entiendes? No me importa un carajo Te fuiste de mí Y ahora solo quieres volver Pero no se va a poder Salí con mis panas a joder Tú quisiste jugar Dije que te iba a envolver Y así fue Lo que estaban esperando aquí Oye Hasta ahora yo le estoy dando un tema A Yo le Yo Gemma ¿Sabes qué? Mi 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 ¿Cómo se dice eso? Mi Mi comentario Lo voy a dejar al final Que dicen hasta el final Pues quiero comentarle dos cositas Un poquito importantes Estos dos artistas Pero que se escuchan bien cabrón ¿Sí o no? Vamos a escuchar el talento de Dylan De One and Only Dímelo caballito Pero te pone ahí Soy él Está respondiendo a ella Ajá No tan solo eso Tienes que ver el cambio De flow cabrón Estamos viendo dos artistas Y casi siempre en los temas Vemos a cinco, seis, siete artistas En un solo tema Pero con el mismo maldito flow ¿Me entiendes? Ajá Ahora tú estás viendo una tipa Que le está metiendo un traje exagerado Ahora estamos viendo un Dylan Que le está metiendo un poquito Un poquito entelontado Un poquito melódico Eso puede decir Y le está respondiendo lo que Ella le está tirando Claro que sí Vamos a ver Vamos a ver qué dice No, yo creo que está A los mundos de colores Papi Pero tienes que Y entonces ¿Cuándo te vas a enamorar papi? ¿Cuándo te vas a enamorar? ¿Cuándo te vas a enamorar? Nunca No, tienes que enamorarse ¿Qué? No Ya enamoró Si tú no te enamoras papi ¿Quién te va a limpiar Esa joyeta a los 60? Tú mismo Vamos a ver Dímelo caballo Yo solo espero que entiendas Y me perdones Oh Yo quiero que entiendas Espérate Viste ese cambio Yo solo quiero que entiendas Perdones Aunque yo te hablé claro Y dije que no te enamoré Tú me decías mi puto Con motivo y con razones Y gritabas Qué rico Dame duro con cojones Ahí Esto era lo que yo estaba esperando Tú sabes Como que Empieza así suave Y plácata Y aquí el pana está diciendo Oye, ¿sabes qué? Tú te vas a Tú te vas a arrepentir De este momento De eso te vas a arrepentir Maldita Eso era lo que yo estaba esperando Te lo juro por Dios Que yo estaba esperando Que este chamaco Cantara ese maldito coro Que está bien cabrón Vamos a darle para atrás Yo quiero escucharlo Yo no tengo una gata Yo tengo varias Si no lo coges tú Pues llamo otra sicaria Envela la ruscarera No es necesaria Si cambias de opinión Tírame que sigo en el área Es que eres peligrosa Y a mí me gustan bichotas Somos tal para cual El corazón y el alma rota Cuando el otro te deja Dailante seca la gota Y cuando estás bellaca También soy el que te azota Cuando se siente sola ¿Cómo fue que dijo? Espérate Te gustan las bichotas Cuando el otro te deja Dailante seca la gota Cuando el otro te deja Chegate la que tiene ahora Oye Dailan Este Este cabrón me tiene jodiendo Mami yo no sé qué hacer Mami yo te calmo las gotas Y fue a ganar ¿Entiendes? Cuando estás bellaca También soy el que te azota ¿Eh? Yo tú sabes No es por nada Pero Me encantó Este va a estar duro Ahí están las pautas The one and only Dailant Dailant Y KJ Mami Ahí está el tema Corillo Este ¿Qué puedes decir mami? Yo le doy Diez De Diez Me encantó La letra La voz Todo Lo ves Y a ti Este a mí Nosotros no la disfrutamos aquí Ya quiero parir Para irme bailar El tema está Brutal Pensé Que iba a ser Jomantiquito Con la melodía En el principio Yo dije Ah Esto va a ser un corta venas Aquí Vamos a llorar Vamos a traerme las gotitas De los ojos Este Que vamos a llorar Cada gana es de beber Este El coro está Hijo de puta Del honor al día ¿Qué tú le das? Por eso un diez Un mil Diez mil Me encanta Me gustó Me gustó Yo le voy a dar Un ocho ¿Por qué? Y me considero Que un ocho está bueno Y te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Hay dos talentos Y escúcheme bien los dos Si están escuchando esto El talento está cabrón El ritmo Hijo de puta Los dos flow Diferentes Hicieron una química Brutal En el tema Y esa fue La razón Que le di el ocho ¿Por qué? Hay demasiado Eh Eh Hay una función Desde el minuto cero Y Hasta te voy a decirle Exactamente Porque no quiero hablar Pero no Espérate Aquí está Ahí está Si ustedes están viendo Es más Se los voy a poner Para que ustedes lo vean Ahí están viendo Miren esto La canción dura cuatro minutos Y KJ Mami Le metió Dos minutos Cuarenta Dejándole Eh El final A A Dylan El cual está cabrón Los dos El palabreo está duro Me hubiera gustado Un entremedio Entre ambos El El Ver a ella cantando el coro De repente El parte del chanteo Que cantó Después ella añadi Otro pedazo de chanteo Después el coro otra vez Después viceversa Ver a ella chanteando Y después verlo a él Este Eh Cantando Entonces va a haber una química Entre ambos Incluso me hubiera gustado también El El primer coro Definitivamente Lo tenía que cantar ella A los dos veces Cabrón Después entraba él En el chanteo Después que él terminaba De cantar El parte del chanteo Venía ella Jampiando con uno De los chanteos Que es un voz Y después le empezaba Cantando el coro Por primera vez Después la segunda vez La canta ella el coro Y después Jompe por y para abajo Eso es lo único Queja que voy a dar El tema está cabrón El tema de la lírica Está dura Los versos están brutales Súper pegajosa El coro está brutal Los dos chantean brutales Los flow Melodías diferentes Esa es mi opinión Corillo Eso no quiere decir que es verdad Tu opinión puede ser distinta Esa fue la imaginación de ellos Y le quedó cabrona En mi opinión Valentina le encantó ¿Sí o no? Y a todos Yo le doy diez 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 A todos Entonces pues eso es lo que Pienso yo sobre el tema No lo puedan No es nada malo Es simplemente Que mi opinión Volvemos a lo mismo Mi opinión no puede ser Igual que la tuya Ni igual que la de Valentina A Valentina le gustó Tal y así como es Y de esto se va a tratar Este episodio Y los que siguen Una vez Quizás una vez a la semana Si a ustedes les gusta Si a ustedes les gustan Estos episodios Así como reaccionando A talentos nuevos Talentos nuevos Si viene Cocu y le tira otra vez A G7 Obviamente Si viene Este Ari Yanke Le tira algo mal Obviamente Pero Quiero enfocar En los talentos nuevos Yo soy productor Trabajo tema Tengo el estudio Y me gusta hacer eso Y compongo mis letras Quizás Este les mando Uno de mis temas Para que ustedes lo escuchen Y también me den la opinión Abiertamente Ah by the way Valentina también Tiene temas grabados Si o no Ya pero lo mío No lo voy a poner Para que reaccione Si ustedes quieren Que Mira Nosotros tenemos Un disco entero Que no ha salido todavía Porque estamos trabajando Videos de música Todavía en ello Si ustedes quieren Escuchar uno de los temas De nosotros Aquí mismo Uno de los podcast Nos deja saber Simple Espero que Les haya gustado Yo no soy cantante Yo no soy cantante Yo canto nada más Por No sé Por joder No Quedó 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 Oye El tema está brutal Espero verlos por aquí Tienen las puertas Del podcast abiertos Si quieren venir A conocer su historia Vengan para acá Que a nosotros También nos gustaría Conocer su historia Este Espero que les haya gustado Este episodio Mi nombre es Kenny Poden conseguirme En todas las redes sociales Como Kenny Bien Conforme O en Kenny Valente Yo me paso en Kenny Valente Y en para allá Facebook Instagram Y Titoqui ¿Entiendes? Dímelo mami ¿Qué es la que hay? Ok A mí me pueden conseguir En Instagram Como Rayita Bajo Valente V en Facebook Valentina Lopera Y en todos lados Kenny Valente Ahí está Corillo Este Suscríbete Que pasen Un excelente weekend Y recuerden Siempre feliz Nunca triste Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos V Nos fuimos E